¡Ponernos al final! 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 Tenemos en nuestras tres protagonistas de esta categoría AS2, tercera clasificada, medallista de la once, Ramesa Calvino Calvino Julio. Segunda clasificada, medallista de plata, sexto entorno de España, la docena, Iguacuera Pánchez de Raíl Sánchez. Y en lo más alto, después de una primer clasificada, medallista de la campeona de esta trofea, será reflejada con esa lucha deportista sin inferena, la madriana Mariana Carmen Díaz Calvino. Y luego, con una expresión de la vicepresidenta de la refleta, con la primera, segunda y tercera clasificada, nuestra madriana AS2, el partista Silvio Calama, fuerte de aplauso para la buena persona de Jocampanto, y saluda a la otra. Y ahora, damos la bienvenida a las tres protagonistas de este último padrón, cabrón de una campeona AS1, deportistas afectadas por el INFO1. Así que un aplauso para los tres protagonistas. ¡Bien! 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 Gracias por ver el video